La decisión que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al negarse al firmar para que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no vuelva a asumir el cargo este mes, fue criticada por Pedro César Carrizales Elmigis, diputado de San Luis Potosí por Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. A través de su cuenta de Twitter, el legislador escribió, cuando una nación sustenta su orden en la restricción de las libertades bajo el imperio de su poder, se puede decir que es una dictadura. Debe valorarse la excepción al principio de no intervención de las naciones, cuando lo que está de por medio son los derechos humanos. Cuando una nación sustenta su orden en la restricción de las libertades bajo el imperio de su poder, se puede decir que es una dictadura. Debe valorarse la excepción al principio de no intervención de las naciones, cuando lo que está de por medio son los DDHH. A nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, destacó. También, dio a conocer que en breve, enviara a un representante diplomático a Venezuela, con la finalidad de resolver este problema, dijo, eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero estoy muy contento porque volvemos a la tradición de política exterior que siempre nos dio un lugar especial en el mundo, y eso destacó a México. AMLO insistió en que no se puede condenar a un gobierno extranjero, pues es un principio consagrado en la Constitución, y aseguró que será respetuoso de todos los gobiernos y los pueblos del mundo. Con información de Nación 321, Vanguardia, Poli con acento agudo tico.mx y SDP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.